Este, me quedo una semana más ¿Saben por qué le digo? Porque apareció el boludo este de Dugan tuiteando contento que viene a la mañana Ay, voy a la mañana, estuve un año pidiendo mi horario Pensé que, yo me encontré una historia Una vez te acordás, me lo encontré en la puerta de Canal 2 Yo vía, andaba con la gorra esa de boludo que tiene, y me dijo Si sabés de algo, avísame, le digo a Carlos Infante Traigámoslo a Radio 10 Pero bueno Este La gente sabrá entender, pero está todo bien Yo, el viernes es el último programa Les quiero avisar Yo ya pensé que no, hoy me costó Porque es como cuando terminaste la clase Te hacés la cabeza Ya de acá me fui Me fui, me fueron Pero Pero si vos te programás para no, claro Chicos, tampoco es Yo ayer leí una nota En La Nación Que decía, me llamaba atención Con la gente que se peleó Babi Con Mauro, con Jorge Real Con la feminazis Con por lo general Yo vi la lista Y toda la gente Con la que se pelean Todavía nadie se lo dice en la cara Pero además Yo me peleé porque me habían pegado a mí O sea Yo paso y le toco el culo a Dudet Dudet me pegó una trompada Y dice, con la gente que se peleó Con Navarro Un tipo que te pegó una trompada en el baño Este No te vas a pelear Entonces Dice No es que yo soy Un loco Que anda por la vida Peleándose Este imbécil Que venía con la campera De No me van a hacerlo Porque ya desapareció Con la campera de Venezuela Acá a la puerta A patotear ¿Qué? ¿No tenés huevo? Para enfrentarte conmigo Si yo le hubiera metido un fierrazo en la cabeza Decía El loco que le pegó Primero te buscan Una teoría kirchnerista Bien de Cristina Y de por qué Se llama la invención del enemigo Tienen que tener permanentemente Para justificar su fracaso Y sus latrocinios Un enemigo Con Mauro no Y con Rial tampoco Fueron peleas de televisión Y a Mauro lo quiero Y lo respeto Y nos hemos encontrado varias veces Y a los besos Y con Rial todo bien Pero con los otros que yo me peleé La feminazis ¿Dónde está la feminazis ahora? Navarro ¿Dónde está Navarro ahora? Con toda la gente que yo discutí Fue porque eran una mierda Que no los quería nadie La diferencia es que yo Decía que eran una mierda Y los demás no se animaban Pero todo el mundo me decía Estuviste muy bien Lo que hiciste ¿Por qué no decís vos también? Como ahora, por ejemplo Aguantaba Y lo que decís Bueno, no Chicos Yo me voy Precisamente Por aguantarle Los trapos a usted A los que piensa diferente En realidad tuve una charla acá Con los directores Y le dije Discúlpenme Pero yo no me puedo adaptar A la mentira Yo no me puedo adaptar A el relato Porque el día El día que Alberto No sea más Hola Volviste bebé No sea Este Gardel Me traes un café Ya que está Ya que volviste Gardel y le espera Porque Le digo cómo sigue esto Esto termina en un mes y medio Cuando dejen de tenernos prisioneros Cuando dejen de tenernos prisioneros Con el virus Porque esto ya es una prisión domiciliaria ¿Por qué? Porque si vos estás adentro de tu casa No gastás nafta No consumís No vas al súper Y no te das cuenta que sos pobre Cuando termine este veranito de San Juan Que es el coronavirus Y nos hagan creer que esto es una epopeya Donde nos están rompiendo los huevos todo el día Hacés ruido con la garganta Perdón Perdón Contratar muchos mentirosos Para seguir con el relato Porque el relato se va a caer solo Porque el relato lo tienen a la vista No tenemos guita Estamos en default Dentro de un mes y medio Lo dicen todos los economistas Hablo con todos los economistas Es más Economistas que adelante de una pantalla Te dicen No Hay que ver si ahora con las hojas Y después te dicen Ah boludo Estamos en la lona En pesos Están inventando guitas Haciendo bono de contribución El peso no vale nada El dólar se va a la mierda Y nos vamos a encontrar de golpe Con un país estallado Yo no lo quiero Porque vivo dentro de este país Pero la realidad es esa Si tienen que venir a decir Que estamos haciendo una cuna de próceres De prohombres Que de acá surgen Los nuevos estadistas del siglo XXI Yo no puedo mentir No puedo no ser esa mentira Porque es muy cara Para eso tienen gente contratada Que te dice que Nisman se suicidó ¿Entendés? Y escriben un libro pago Para decir que Y no puedo mentir Y después Paso Pasar de la lengua Alago Marcino Como que Es una víctima No Son un grupo de hijos de puta Que están tapando La muerte de Nisman Como taparon La embajada israelí Taparon la AMIA Entonces si ustedes Quieren seguir Mucho tiempo más Con la invención De este relato Porque una cosa Es como Me hace acordar A uno que vende Lamparitas ¿No? Y le dice a los hijos Ahora estoy por agarrar Una licitación Con la reta De 50 millones de dólares Pero los pibes Están hace 5 años Cagándose de hambre Esperando que se ven A los foquitos Para iluminar Buenos Aires Entonces si ustedes Quieren seguir Mucho tiempo más Con la mentira Del relato Pueden seguir Y hay gente Que relata barba Le dice lo que Ustedes quieren escuchar Pero la verdad Esto es como Me contó un amigo mío Que fabrica ropa Para el ejército Que mandó donaciones Al ejército Y un capitán Le dijo No traiga más nada Porque si Rosy se entera Que nos ayuda Me echa Y porque Parecen andrajosos Como viven Entonces si realmente Querés saber la verdad Y tapamos Por ejemplo La muerte de Nisman Y tapamos El submarino San Juan Y pusimos A fiscalizar El hecho El submarino San Juan A Nilda Arre Que fue La que lo desguasó La que lo rearmó Si ponemos al gato A cuidar los ratones Evidentemente Vamos a seguir Con un país de mierda Como el que viene Entonces Quería contarles Esto esta mañana Que yo realmente Estoy muy bien Estoy muy bien Porque Porque recién Me paró la policía Y digo ¿Será por el barbijo? No ¿En qué radio Vas a estar? Y la verdad Que todavía no sé Porque no terminamos De arreglar los números Con esta radio Pero estoy donde esté Me van a volver A echar a lo mejor Porque voy a decir La verdad Como durante Los últimos 35 años De mi carrera Que por eso ¿Y saben por qué Cuento esto? Porque salió A tuitear Duga Lo llamé a Carlito Infante Voy a estar Pero hicimos un pacto De caballero Que yo te aguantaba El aire hasta el viernes Tanta necesidad Tenés de fracasar Tan rápido Tanta necesidad De mentir ¿Quién te banca? Entonces realmente No me gusta Que me boluden Ni que me toquen el culo ¿Ok? Entonces cuando La gente entra Por la ventana Yo entré Por la puerta grande Y por eso lo digo No soy de los que Se callan Y dicen ¿Viste lo que dijo Dugan? Bueno Dejá Ya nos vamos No No me toques el orto Hermano Que todos sabemos Que te has puesto Con el dedo Hace un año Que te están poniendo Con el dedo Y el dedo ¿Dónde? Entonces Terminemos Yo no podría Escribir un libro Diciendo Que se mató Que se mató Nisman Y ni tampoco Podría escribir Un libro De López Unce El defensor De las causas perdidas O podría escribir Un libro Diciendo Por ejemplo Que Que Cristina es buena Y nunca robó Al contrario Pero No podés decir En la casa de Cristina Que Cristina Tiene 16 causas Porque se van a enojar Y tienen razón Esto quería explicar Porque si hubiese quedado Todo tranquilo Yo podía haber Hecho una mentira piadosa Podía haber dicho Mirá Me voy Porque cumplí un ciclo Porque Y quedábamos todos amigos Y quedábamos todos bien Pero boludo Salen de atrás A gozarte A hacerse lo gracioso Bueno Que el público sepa Por qué viene Y a qué viene Y a qué viene